Y se desvive, día y noche, con radio al sol, con radio al sol. Ahora inicia, Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país. Muy buenas tardes, damas y caballeros, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su espacio, Desahógate RD, Polsor 106.5, la más interactiva. Hoy es sábado 20 de marzo del año 2021, y son las 5 de la tarde en todo el territorio nacional. Grisel Sánchez. Señores, muy buenas tardes. República Dominicana, muy buenas tardes a nuestra gente de aquí y de todo el mundo. Hoy, sábado 20 de marzo, un sábado que pretende ser de dos horas llena de información para nuestro radio escucha. Vamos a iniciar dándole unas felicitaciones a nuestro Franklin, que está hoy de cumpleaños. Un aplauso para él, iniciando con un buen sábado, ¿verdad? Felicidades a Franklin. ¿Qué le trajo a Vianelo Claren? ¿Le ofreció Vianelo? Bueno, aquí le ofrecemos a Franklin mucho amor, que de verdad que se lo merece, ¿verdad? Porque está siempre dos horas completitas con nosotros aquí de 5 a 7 de la noche para llevar informaciones de primera a nuestro radio escucha. Decirle primero a nuestra gente que el Señor guía este programa, que el Señor sea el que ponga las palabras en cada uno de nosotros, en Pablo, Raúl, Vianelo y a nuestro equipo que siempre nos acompaña. También decirle a nuestra gente que nos sigan a través de las redes sociales, Sol 106.5, la más interactiva. Y para que nos puedan ver en el streaming, solfm.com, llamarnos a los teléfonos de cabina al 809-540-165 y al 849-284-0169. Y las redes sociales de Desahógate República Dominicana, tanto en Twitter, Facebook, como Instagram y en la plataforma de Sol 106.5 de YouTube, para que vean estas dos horas completitas de este programa, que será muy importante, con muchas informaciones para nuestro país y para el mundo. Tendremos hoy invitados muy especiales. Hoy estará en Zoom el ex administrador general del Banco Agrícola, Carlos Segura Foster. También tendremos al abogado con una excelente trayectoria, al doctor Elik Fernández Carrera. También tendremos dos desahogos que estarán en cabina a Nancy María Rudecindo Miranda y Narcisa Morillo Méndez, ex empleadas del Plan Social de la Presidencia. Tenemos celebraciones, bueno, y ayer se celebró el 177 aniversario de la batalla del 19 de marzo, uno de los conflictos más importantes, donde se reafirmó la independencia nacional. Hoy se celebra, señores, bueno, mira, coincidió con su cumpleaños, el cumpleaños de Franklin, el Día Internacional de la Felicidad. Aunque la felicidad ha sido interrumpida por este coronavirus que nos tiene loco a todos, eso es en el mundo completo, pero tenemos que decir que hoy se celebra ese día tan bonito, que es el Día de la Felicidad. Y República Dominicana, a pesar de todo siempre, tiene una sonrisa en su rostro. Se celebra también el Día de la Lengua Francesa. También se celebra el día, señores, ¿sabe de qué? El Día del Panadero. El Día del Panadero es un día muy bonito, el Día Internacional del Panadero, porque en todos los barrios de la capital, en los campos, siempre hay una panadería que cuando hacen ese pan, fabrican ese pan, ese olor es como tan extraordinario, que a ti te da la voluntad de coger un cafecito y coger ese pan tostado y comerte. Entonces, hoy se celebra ese día tan bonito y desde aquí, desde el desahogo, un abrazo a todos los panaderos de nuestro país. También tenemos, déjame ver, que tenemos aquí temas sumamente interesantes. Bueno, parece que el gobierno chino, ¿verdad? El gigante asiático y nuestro presidente Luis Sabinader, digo nuestro porque es el presidente de todos los dominicanos, incluyéndome, parece que se hicieron las paces. Hicieron las paces porque vimos que desde que el gobierno de Luis Sabinader entró el año pasado, en agosto, hizo un poco de resistencia a las relaciones que habían, que se habían creado desde el año 2018, desde que estuvo el expresidente Danilo Medina, cuando se firmaron los 18 acuerdos tan importantes para nuestro país. Y se vio un poquito rezagada esas relaciones entre China y República Dominicana, donde incluso cuando nosotros tuvimos un programa que hablamos mucho de esas relaciones que afectaban realmente al país. Porque lo que afecta a, lo que afecta, unas relaciones que afecten al gobierno, pues afecta directamente a nuestro país. El pasado miércoles llegaron al país un millón de dosis de vacuna CoronaVac, CoronaVac, que serviría de afianzar más el plan de vacunación contra el coronavirus, contra el COVID-19. Es el segundo cargamento que recibe el país desde China. En febrero se habían enviado 768 mil dosis para que siga el plan de vacunación, señores. Y esto es muy importante porque también, mientras más se vacuna un país, mientras más se vacuna a su ciudadano, pues más se reactiva la economía de nuestra República Dominicana. La llegada de este nuevo cargamento convierte a China, señores, en el principal proveedor de vacunas que ha tenido República Dominicana en la lucha contra el coronavirus. Como dije anteriormente, habíamos notado que el gigante asiático no figuraba ni siquiera entre las posibilidades de ser suplidor para estas importantes vacunas. Vimos que la primera compra que hizo el Estado Dominicano fueron 48 millones de dólares, que fue a la AstraZeneca, las vacunas AstraZeneca, que todavía no se ha podido dar los resultados esperados en el mundo. No sabemos tampoco cómo viene esto, si ese dinero que ya tenemos, que dimos por adelantar o si se van a devolver, qué se va a hacer, si esas vacunas realmente van a surtir un beneficio importante para el mundo, para el país. No sé realmente en qué está ese dinero. Para mí está todavía como en el aire. Recordemos, para recordar, el presidente Abinader había puesto ese distanciamiento entre ambos países. Incluso el 16 de agosto, esas relaciones, como dije anteriormente, ya daban señales de alejamiento. El expresidente Danilo Medina, cuando hizo estas relaciones con el gigante asiático, había hecho un acercamiento sumamente importante. Y vimos cuando también el expresidente Danilo Medina había asistido a este país y se hicieron muchos acuerdos importantes, dentro de los cuales estaba el turismo. El presidente Abinader, cuando se reunió en conversación con Wilson Center de Estados Unidos, una organización no partidista, que se define como un foro de problemas globales, investigaciones independientes y diálogos abiertos, decía que las áreas estratégicas definidas por el gobierno eran los puertos, aeropuertos y las telecomunicaciones. Y en esta parte, China entonces no estaba contando con este beneficio. Sin embargo, hoy China se convierte en el principal suplidor de las vacunas para nuestro país. Tenemos vacunas muy esperadas por República Dominicana, vacunas que están salvando vidas de nuestros adultos mayores. Y esto de verdad merece un fuerte aplauso para el desahogo para esas relaciones que de verdad dan muy buenos resultados. Señores, no sé si ustedes recuerdan que nosotros habíamos hablado aquí también de la problemática que había con los Uber y los taxistas. Pues resulta que el presidente Luis Abinader y el Intran firmaron un acuerdo para que estas problemáticas entre los conductores de esas empresas y los taxistas del este ya no existan. Vamos a darle seguimiento a esta problemática porque eso afecta mucho el turismo de nuestro país. Todo lo que se dice en el desahogo, todo lo que nosotros aquí hablamos, señores, se resuelve. Nosotros le dimos un espaldarazo a los Uber y hoy por hoy se está firmando este acuerdo que va a ir en beneficio a nuestro país y a todos los turistas del mundo. Bueno, y vamos a darle ahora, no sé si nos vamos a una pausa o seguimos corrido. Vamos a darle el chance, ¿verdad?, a nuestro compañero Raúl Germán, que también tiene informaciones sumamente importantes para nosotros. Adelante, Raúl. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Continuando con el desarrollo de este espacio, Desahoga TRD, yo quiero tocar hoy de manera rápida tres temas. El primero de los temas que voy a tocar en este sábado, sábado 20 de marzo del año 2021, es el proyecto de ley que regula la admisión e inscripción de los establecimientos educativos privados en la República Dominicana. Estamos hablando que a partir de la aprobación en primera lectura de este proyecto, no se va a cobrar la reinscripción en los colegios y universidades, eso incluye también a las universidades. Esto, obviamente, y no solamente va a atentar contra la calidad de la educación privada, porque lo consideramos un populismo y algo extemporáneo que no fue debatido ni discutido con la sociedad, independientemente de que los padres, que tenemos los hijos en los colegios, porque sabemos que la educación pública en la República Dominicana está muy lejos de pensarse en la calidad. ¿Por qué no vamos a estar de acuerdo con esto si te van a evitar que tú pagues más? Eso es como que digan ahora mismo que tú no tienes que pagar cinco o seis meses de renta, todo el mundo se va a poner de acuerdo. Pero la dinámica económica no es esa, y sobre todo cuando estamos hablando de la educación privada, que es la que mantiene los mejores números con relación a lo que nosotros representamos para el mundo educativo. Porque la educación pública en la República Dominicana es, como he dicho hasta ahora, un desastre de marca mayor. La gente estudia en los colegios porque puede hacer ese esfuerzo, porque tiene un interés de que sus hijos se desarrollen en otro ambiente, porque no es lo mismo mandar un hijo suyo a la Escuela República de Colombia que mandarlo, por ejemplo, al Lux Mundi, por ejemplo, que no hay forma de que usted pueda pagar un pobre o una clase media-baja pueda pagar una inscripción en ese colegio. Pero eso es libre. Ese colegio tiene una serie de parámetros, de cánones, que le permite darle un servicio diferente a los padres. Por eso, los estudiantes que salen de esa institución, la mayoría estudia en Harvard. Y en Harvard hay que pagar medio millón de dólares por una maestría, por un doctorado. Y eso todo el mundo no lo sabe. Lo que sí tiene que existir siempre aquí es la gratuidad de la educación pública, y cada día que sea mejor. Pero usted no le puede imponer un colegio de un barrio, en San Miguel de Managua, allá donde yo vivo, el colegio La Escalerita. ¿Cómo le vamos a imponer ese colegio, esa camisa de fuerza, en medio de esta crisis donde el 80 o 90% de los padres no están pagando las cuotas y retiraron a sus hijos de los colegios porque se quedaron sin trabajo? Es decir, en vez de motivar e incentivar la economía dominicana, lo que estamos haciendo es dañando un negocio particular que no es obligado a usted estudiar en un colegio. Si el colegio de Juan Pablo no me conviene, yo me voy a otro colegio, porque para eso está la oferta y la demanda de los colegios. Ahora, la escuela pública sí debe ser a todo nivel, la misma situación para todos los estudiantes. Entonces, nosotros consideramos ese proyecto, independientemente de todo, un poco populista y que va a afectar directamente a un grupo de pequeños empresarios que no son millonarios con esos colegios ni esas instituciones educativas. Eso es un tema que seguiremos ampliando en los próximos comentarios, pero queremos dejar plasmada esa idea. El otro tema es, en el municipio de Santo Domingo Oeste, donde yo vivo, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, a partir del 16 de agosto, fue asumida por Radamés González, quien fuera diputado por cuatro períodos, Radamés González. Y de un momento a otro, un grupo de sectores, muchos de ellos oscuros, que no están interesados en que haya transparencia en esa institución ni en ninguna institución del Estado, le han montado una campaña atroz, feroz, despiadada. Dicen, por ejemplo, la ONSA tiene 20 asesores que cobran un millón de pesos, y usted divide un millón de pesos entre 20, ¿cuánto le da? Hay asesores hasta con 30 mil pesos. Muchos de ellos son de carrera, que no han sido sustituidos, y otros han sido ratificados, para poner un ejemplo. Pero nadie ha dicho, por ejemplo, que la ONSA, que recibió Radamés, tenía 60 autobuses, y hoy tiene casi 400 autobuses. Pero nadie tampoco dice, hablando del tema de los desvinculados, que ya la ONSA dijo que tiene el dinero ahí disponible para pagar las prestaciones a todos los empleados. Y tampoco la gente dice que el nombramiento de Radamés González en Santo Domingo Oeste ha permitido que el 95% de los nombramientos sean de personas que viven, que consumen en Tucolmado, en Herrera, en Mano Guayabo, en San Miguel, en Las Palmas, en Ato Nuevo, en Palavé, entre otras cosas. Eso tampoco no se dice. Nosotros, como un periodista y residente en este municipio, y conocemos la trayectoria de Radamés González, hacemos un comentario en la dirección de que Radamés no es ni un bandido, ni en la gestión de Radamés se han cometido actos contrarios a la ley. Y mucha de esa gente que hoy están hablando de la ONSA no la mencionaron en los últimos periodos de Leonel Fernández, los 12 años de Leonel, los 4 de Hipólito, ni los 8 de Danilo. Eso es lo que llama la atención de la gente que quiere luchar contra la corrupción, tomar un espacio determinado de la historia para decir, vamos a estudiar esta partecita, pero no queremos estudiar el conglomerado. Y lamentablemente desde la ONSA asesinaron inclusive a una persona, un dirigente político, a Junio, que todo el mundo sabe que fue vilmente asesinado. Obviamente nosotros hemos dicho también que no creemos que Manuel Rivas tenga nada que ver con ese asesinato, porque yo también conozco a Manuel Rivas desde hace mucho tiempo, y tendría que probármelo alguien a mí para decirme que el ingeniero Manuel Rivas fue el que mandó a asesinar al ingeniero Junior. Ahora, lo asesinaron gente desde la ONSA, empleado de la ONSA en esa nómina, y todo lo demás, y con vehículos de esa institución. Y nadie se ha preocupado por nada de eso. Pero hoy se le quiere hacer daño a un ser humano que hasta ahora, hasta el día de hoy, lo único que está haciendo es bien por el municipio. Y para finalizar, yo felicito a la Liga de Baloncesto del municipio de Santo Domingo Oeste, Livasado, porque hoy organizó el primer torneo de baloncesto U25 femenino. Señores, dedicado a la diputada Leivy Bautista, que fue la diputada más votada en la República Dominicana, con 28.400 y pico de votos, y reconoce a una joven del municipio de Nacidi y Criada, en Palavé, que a base de su sacrificio y su esfuerzo ha podido avanzar, y ha avanzado tanto de que se convirtió en la diputada más votada de la República Dominicana, y está haciendo una labor social en niveles poco conocidos en la anterioridad en el municipio de Santo Domingo Oeste, sobre todo ese trabajo que ella tiene en la zona de expansión, y también como joven, que es una de las legisladoras más jóvenes que tiene este país, merece ese reconocimiento, y enhorabuena que Agustín Matos, presidente de la Liga de Baloncesto de Santo Domingo Oeste, haya dedicado este torneo a Leivy Bautista, y haya reconocido a personalidades como la diputada Ana María Peña, a Scarlett Benzán, a Sugei Reyes, a Indira de Jesús, y a la regidora también, Dignas Chávez. Eso vale mucho para nosotros lo que vivimos allí, que sabemos que Agustín Matos ha hecho esta selección de, primero a quien dedica el torneo, y luego a quienes reconoce allí, en honor, en ocasión del Día Internacional de la Mujer, que fue este mes, que fueron merecidísimos, y todas las personalidades que allí asistieron, que pudieron notar, pudieron ver, el igual que yo, que hay una persona interesada, porque en el municipio, las señoritas, las adolescentes, en vez de estar envueltas en asuntos de colmadones, drogadicción, en vicios, estén practicando un deporte, y eso debe ser respaldado, por toda la sociedad, sobre todo, lo que vivimos, en el municipio de Santo Domingo Oeste. Ahora pasamos a Vianelo Perdomo. Muchas gracias Raúl, buenas tardes, buenas tardes Grisel, Pablo, comenzar congratulando a Franklin, en sus cumpleaños, y yo quiero iniciar mis comentarios, acompañando tres familias, que esta semana perdieron, seres queridos, un abrazo solidario, muy solidario, para Mónica, y Tania Baez, por el fallecimiento, del ingeniero, Manolín Baez, ex director del CEA, ex administrador, del ingenio Barahona, y gran amigo, un hombre que, a pesar de, pasar los últimos, años de su vida, afectado de un cáncer, nunca se desanimó, tanto que era uno, de nuestros influencers, en República Dominicana, y de aquí también, yo quiero mandar, mi solidaridad, al dirigente, del partido reformista, del sector transporte, Mario Díaz, por la muerte de su hermano, ay si, el medio, que falleció ayer, y que lo sepultaron hoy, y en Puerto Plata, unirme a una familia, que yo quiero demasiado, que es la familia, del compañero y colega, Esteban Zarita, que falleció esta semana, Esteban Zarita, y yo compartimos, en Radio Popular, yo desde la región sur, él desde, la región del Cibar, y luego yo, como director de prensa, Radio Popular, y él también, desde el Cibar, así que para Mayra, su esposa, y sus hijos, mis, condolencias, y desde acá, señores, yo quiero, hacer un llamado, a algunos funcionarios, sin citar nombres, porque, por lo que yo veo, en algunos estamentos, del gobierno, hay un mínimo, de 10 o 12, funcionarios, entre ministros, directores, etcétera, que todavía creen, que estamos en febrero, o en marzo, en la campaña electoral, entonces, ellos, cuando ejecutan, una acción, culpable, el gobierno que pasó, cuando tienen cualquier cosa, culpable, el gobierno que pasó, señores, en Chile, por ejemplo, Chile, es el país número 5, ahora mismo, en administración de vacunas, contra la COVID, y por qué ha pasado eso, porque Chile, se institucionalizó, pero recordemos, que Chile, una vez, seguramente, un presidente, el diablo, para el presidente, que se fue, culpable de toda la vaina, y Chile, estaba jodido por eso, entonces, nos puede pasar, eso a nosotros, si algunos funcionarios, no aterrizan, y se ponen, lo que deben estar, vamos a solucionar, las cosas, por ejemplo, José Frank Peñaguaba, hizo un llamado ayer, al gobierno, y a la oposición, no nos culpemos tanto, vamos a unirnos, vamos a buscar, soluciones, a los problemas, que tiene nuestro país, y mira que José Frank Peñaguaba, era un tigre roca izquierda, pero ese llamado, que él hizo ayer, tres tuiles repetidos, pidiendo, que dejemos atrás la campaña, y que nos dediquemos, a buscar soluciones, para conseguir, las soluciones, a los problemas, que aún quedan, en este país, tienen que ser unificados, por ejemplo, a mí me llamó mucho, la atención, la declaratura, de emergencia, de San Juan de la Maguana, y la región sur, a todos, ¿por qué me llamó, mucho la atención? porque es verdad, que entre las 10 provincias del sur, están las 9 más pobres del país, oiga, entre las 10, están las 9 más pobres del país, pero ojo, tú vas a San Juan, desde que tuve, el arco de triunfo de San Juan, tú estás seguro, que estás entrando, a una ciudad, que el pasado gobierno, algo le hizo, solo en el gobierno, de Leónel Fernández, la carretera, San Juan, Barahona, o sea, San Juan, Vallejuelo, el Capá, Cabeza de Toro, Bate y Dos, Barahona, por arriba de la loma, tú te coges 40 minutos, Barahona a San Juan, eso lo hizo un gobierno, del PLD, ¿me entiendes? Por ejemplo, los proyectos agroforetales, te comienzan arriba, donde San Juan empalma, con Constanza y Jarabacoa, y te terminan allá abajo, por Guayabal, entonces, y Guayabal pertenece a Azo, no a San Juan, el puente, en la carretera, que une a Guayabal, con Boechío, oye, para tú ir antes de Boechío a Guayabal, tenía que dar la vuelta por el 15 de Azo, cogía 3 horas, y ahora tú te vas en 48 minutos, yo le he andado, porque cuando yo voy a Barahona, yo no vengo por el 15, yo me subo por atrás, por el cabezadetorio del Capaz, para salir a Vallejuelo, para disfrutar de esa montaña, ¿qué le falta a la carretera Vallejuelo-San Juan? Barahona se va a enseñar, bueno, que aprovechen ahora este plan de emergencia, y la señalicen, y la terminen, que le faltan los paseos, pero es una excelente carretera, si San Juan merecía entrar en un plan de emergencia, el país entero merecía estar en emergencia, por la pandemia, por los problemas que tenemos, por lo que sea, pero que no me vayan a decir, San Juan es toda emergencia, porque los gobiernos que pasaron, no le hicieron nada, ahí se hizo algo, ahí se hizo algo, pues yo vi por ejemplo, que aprobaron para San Juan, un complejo de zonas francas, eso lo dejaron comenzado, porque eso está aprobado desde el 2018, ellos tienen que decir, estamos retomando este proyecto, para esto, esto, esto y esto, pero bueno, los presidentes siempre hacen eso, yo quiero referirme, quiero citar este nombre, Rafael Alfredo Reyes Espejo, Rafael Reyes Esteves, ese es el alcalde, de un pueblo bonito, se llama San José de las Matas, o sea, yo tengo ciertas relaciones con San José de las Matas, de los años 80, en que compartí la redacción del periódico La Noticia, con José Jaque, y siempre íbamos a San José de las Matas, luego en el periodo 2010, 2016, lo visité, porque era amigo, o soy amigo, del que era alcalde, del que era Georgie Bisono, entonces, en San José de las Matas hay un cementerio, que tiene al lado un estado de béisbol, lindísimo, y en el otro extremo, una zona montaña, es un bosque, que es una cosa mágica, completamente mágica, el alcalde, quiere destruir parte del bosque, para hacer una extensión, una ampliación al cementerio, el club de leones de allí, que está compuesto por el liderazgo social de San José de las Matas, se opone, como se oponen también todas las juntas de vecinos, la comunidad, y otras asociaciones, allí hay un cementerio privado, que se llama Camino del Edén, que le están dando a la alcaldía, o le dieron a la alcaldía, y el alcalde pasado lo aceptó, un espacio, donde caben 100 nichos familiares, y 100 nichos, un único más, o sea, 200 nichos, pero el alcalde actual, no quiere recibir esos terrenos, alegando, que lo que le están dando, llega a una cañada, de un río que hay allá, que se llama, no recuerdo el río, pero es de un río, nosotros entendemos, que un problema aquí hay que solucionar, clausurar el cementerio viejo, que los nichos que están ahí se han usado, y dejar ese bosque, que es lindísimo, óyeme, un pulmón verde que hay ahí, dejarlo tranquilo, porque, lo más que hay en San José, la más de terreno, o donde hacer otro cementerio, o aceptar, el que, el camino del Edén, le está donando a estas gentes, yo creo que es así, bueno, pues entonces ahora, continuamos con nuestro compañero, Pablo Fernández, que tiene informaciones importantísimas, para nosotros, buenas tardes Pablo, muchas gracias, saludos, buenas tardes, nos sentimos, orgullosos, de estar con ustedes, alegres, felices y contentos, un fin de semana más, donde los combustibles no suben, y eso es motivo de uno sentirse bien, el gobierno dice, que está asumiendo, el alza de los combustibles, y gracias a Dios, que este gobierno es consciente, y lo está asumiendo, ¿verdad? Tenemos tres semanas, que no suben los combustibles, yo tengo varios temas que tocar, primero es Policía Nacional, yo quiero aprovechar la oportunidad, que se nos brinda en este espacio, para felicitar al director de la Policía Nacional, al licenciado Eduard Sánchez, por un proyecto que le ha dado continuidad, y que lo ha asumido como parte de su, como parte suyo, porque esto se llama, diálogos con la comunidad, hace apenas hora, estuvimos compartiendo con él, en la comunidad, en el barrio Las Cañitas, del Distrito Nacional, y fue muy bonito la actividad, y ya mucha esperanza, a los barrios, ellos hacen una dinámica diferente, invitan a las autoridades competentes, como ayuntamiento, la CAS, EDE, y se hace una mesa, donde la comunidad puede conversar, con el director de la policía, y con esos funcionarios, ya anteriormente, ese programa se había iniciado, pero se paró, en esa oportunidad, se consiguieron cosas positivas, para los barrios, y lo que esperamos, es que ahora, se siga continuando, se sigan consiguiendo, cosas positivas también, para los barrios, en el sector de La Cañita, tuvimos la suerte, de ser uno primero, en ese proyecto, y si, creo que si, que hay que aplaudir eso, porque, eso es una bonita iniciativa, y yo creo que vamos avanzando, en ese punto, ahora lo que tenemos que esperar, es que de lo que se pidió, se consiga algo, porque nadie tiene una barita, mágica, como decían ellos, pero, esperamos que de las, las diez propuestas, o las diez iniciativas, que se hicieron esta mañana, en la actividad, podamos conseguir, por lo menos la mitad, entonces, aprovechamos estos micrófonos, para darles las gracias, por, por la participación, por tomarlo en cuenta, y porque, que puso la cañita, entonces, en el dictado, eso es así, es en cuanto al jefe, de la policía, también, quiero hacerle un llamado, a la alcaldía, del distrito nacional, hay algo, que se llama, presupuesto participativo, a través del presupuesto participativo, se construyen, las pequeñas obras, de las comunidades, digo que son pequeñas obras, porque hay otras obras, que son ya, macro, más grandes, y se coge mucha lucha, pero, a través de esa iniciativa, del presupuesto participativo, se pueden realizar, pequeñas cositas, en los barrios, y hace años, que hemos estado olvidados, por eso, lo que son los badenes, los filtrantes, aceras y contened, a veces, cambios de bombillas, otras veces, pequeñas reparaciones, a los clubes, y cosas así sencillas, se consiguen, a través del presupuesto participativo, eso ha sido olvidado, por la alcaldía anterior, y lo que va de esta, tampoco hemos sido beneficiados, con eso, entonces, yo aprovecho, la oportunidad, para hacerle un llamado, a la alcaldía, a sus incumbentes, que hay muchos, que están ahí, que tienen conocimiento de eso, que es justo y necesario, de que bajen al territorio, de que vayan a los barrios, de que escuchen, a los dirigentes sociales, para que les pueda resolver, cositas que son sencillas, que se hacen con centavos, y esas cositas sencillas, que se hacen con centavos, como un, una escalera, unos escalones, para bajar de un sitio a otro, para ellos, a lo mejor, no tiene mucho significado, pero para la persona, que vive en esa comunidad, si tiene un valor, muy, muy importante, entonces, en cuanto a la alcaldía, el otro tema, que quiero, tocar, brevemente, el tema, de los vinculados, seguimos con el problema, de las vinculaciones, y, voy directamente, a la CAS, directamente, voy a la CAS, porque, porque, ya se hizo una promesa, de resolver, a los empleados, de la CAS, y hasta el día de hoy, 20 de marzo, solamente, se ha quedado en promesa, yo sigo, insistiendo, y sigo, haciéndole el llamado, al director, de la CAS, debe de resolver, el problema, que tiene el colegio, vinculado, son muchas personas, que están esperando, su, dinerito, y que en varias oportunidades, se le ha dicho, que se le va a entregar, su dinerito, está bueno, para seguir, castigando a esa gente, ahora de repente, tienen una nueva calificación, ya le cambiaron, el concepto, y el nombre, ahora, supuestamente, la evaluación, que hizo el MAS, estaba errónea, y están reevaluando, a los vinculados, es decir, que el MAS, le mandó un documento, donde decía, que le iba a entregar, 100 mil pesos, ahora le dicen, que no, que son 25, y así sucesivamente, entonces, eso va a traer, como consecuencia, un grave problema, en la CAS, y yo me imagino, que así como en la CAS, a lo mejor también, ya hayan otras instituciones, pensando lo mismo, es en cuanto a eso, y ya por último, ya por último, no sé qué pasa con los alimentos, no sé qué pasa con los productos básicos, de la canasta familiar, porque nosotros nos cansamos, de decir las mismas cosas, y siguen subiendo, y siguen subiendo, creo que en esta semana, nombran a un nuevo director, del Pro Consumidor, si no me equivoco, sí, es de Alcántara, sí, entonces yo espero, que desde esa posición, el nuevo director del Pro Consumidor, ¿verdad?, haga un trabajo decente, y ayude a, ayude a la población, en ese sentido, lo ayude, porque creo que tiene que ver con eso, el Pro Consumidor, ¿verdad? Entonces es bueno, que mandes inspectores, a los barrios, que mandes inspectores, a los supermercados, a los colmados, donde quiera que esté vendiendo, y que de una forma a la otra, el problema de las alzas se solucione, muchas veces, uno no se pregunta, ¿por qué tanto? A mí me tocó comprar, esta semana, cemento, porque inventé, y que jodé con un patio, y ustedes supieron eso, ¿verdad?, y después me arrepentí, porque desde doscientos y pico de pesos, que contaba una funda de cemento, hace un par de meses, tú debes comprar a cuatrocientos y veinticinco pesos, yo no sabía que la pandemia incidía tanto en el cemento, pero está cuatrocientos y veinticinco, una funda de cemento, entonces, ahí está la propuesta, ahí está el llamado, y no me puedo despedir sin felicitar a mi hermana, que cumple año hoy, igual que el amigo Franklin, así que para Niulca Fernández, y Franklin en cabina, muchas felicidades. Así es, señores, nos vamos a una pausa comercial. Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana. Somos Sol, la más interactiva, en Bávaro e Higüey, sintonizanos en los ciento seis punto cinco. Somos Sol, la más interactiva, en Puerto Plata, y la Costa Norte, sintonizanos en los noventa y dos punto uno. Soy de esta tierra caribe, alma que vive en un tambor, cuerpo de mar y arena que recibe, bailando alegre el señor sol, pedacito de isla azul y verde, donde cada corazón es un cantor, teruño encantado que no pierde, sus ganas de crecer y ser mejor. Gente gozando, en la avenida, algarabía y ponche, en el colmado, y la tristeza, siempre defendida, en un tabón de música, tabaco y ron, con radio el sol. Soy de esta tierra, tierra caribe, alma que vive, en un tambor, corazón de ley, que se desvive, día y noche, con radio el sol, con radio el sol. Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Nuevo para este sábado, importantísimo para nuestro país, y ya con nuestro amigo, el doctor Elik Fernández, le decimos también, que él es uno de los defensores, de los desvinculados, y nada, buenas tardes Elik, ¿cómo estás? De verdad que para mí, es grato, placer estar con ustedes, en este programa, y de verdad que yo soy fijo con ustedes, yo soy fan de ustedes, lo escucho, y ya me sentía celoso, de que no me daban la oportunidad, de venir con ustedes, así que, un privilegio estar con ustedes, y venir a hablar un poquito, del tema del momento, que es la de vinculaciones laborales, las cancelaciones, que se están dando, en toda la administración pública, y que como un hecho especial, Grisel y equipo, no habíamos visto nunca, o sea, habíamos visto transiciones, en todos los gobiernos, y siempre se tenía la provisión, de darle las prestaciones laborales, yo he dicho que esto, es un acto criminal, del gobierno de Luis Abinader, y de ciertos funcionarios, que se han querido erigir, en jueces y parte, del proceso, y hoy hemos venido a discutir, con ustedes, todas esas situaciones, también esperamos recibir, algunas llamadas, de la gente, para hablar, cuál es la situación, de cada uno de los casos, porque conocemos, lo que está pasando, en el plan social, en industria y comercio, en educación, en la CAS, hay casos muy emblemáticos, como el caso, de la lotería nacional, que me gustaría, dilucidar con ustedes, donde el, famoso director, de esa institución, dice que tiene los cheques, pero no lo va a entregar, porque él, él ha determinado, que todos eran botellas, entonces todos esos temas, me gustaría discutirlo, con ustedes, y todo el teleauditorio, de ustedes, que lo escucha y le ve. Mira, nosotros, desde que iniciamos, el programa, Desahogate República Dominicana, el programa, el programa que pone, el oído en el corazón, del pueblo dominicano, hemos sido defensores, de esto, que está pasando, con los desvinculados, de todas las instituciones, del estado, y precisamente, por eso te invitamos, para que nos digas, qué es lo que está pasando, con las instituciones, del estado, es legal, que las instituciones, del estado, le den largas, a las, a estas desvinculaciones, para pagar, es, como, tú como abogado, explícanos esto. Mira, la ley 4108, que es la ley de función pública, tú sabes que, si tú estás, por ejemplo, en una determinada empresa, y es del ámbito privado, a ti te cubre, lo que es el código laboral, el ministerio del trabajo, en el caso, de los empleados, de la administración pública, tienen un régimen especial, y este cae, dentro de lo que se llama, administración pública, y tenemos el ministerio de administración pública, y tenemos dos leyes importantísimas, que nos, que nos amparan, una es la ley 4108, que tiene que ver, con, todo el andamiaje organizativo, del ministerio, y la protección, de los empleados, de la administración pública, y tenemos una ley, que es la ley 107, guión 13, que establece, todo lo relativo, al proceso, y a la relación, que existe, entre la administración, contigo, ahora bien, es clara, la ley es sencilla, Grisel, y chicos, Pablo, y demás, cuando, se te desvincula, se te cancela, hablando en un lenguaje, mucho más popular, el estado, simplemente tiene que, a los 90 días, no es 90 días, per se, sino que en ese periodo, pudiera ser 10, 15, 20 días, se te entregan, tus prestaciones, pero tiene como máximo, 90 días, pero yo quiero dar, una primicia aquí, Grisel, yo voy a dar, varias primicias hoy aquí, una de ellas, es la siguiente, me llamaba alguien, en esta semana, y me decía, pero y que va a pasar, si no me dan mis prestaciones, y yo le decía, no te preocupes, que tus prestaciones, no perimen, por el contrario, tú vas a ganar, más dinero, y me decía, pero como así, sucede, que cuando, una determinada, institución, no te dé tus prestaciones, laborales, entonces tú puedes hacer, lo siguiente, someter un recurso, contencioso, administrativo, y entonces pedirle, al tribunal, que te tuteles, que te ampare, el derecho, que se te está vulnerando, tú sabes que los derechos, laborales, ya caen dentro de los derechos humanos, por lo tanto, ese tribunal, cuando conozca tu caso, tú le vas a solicitar, dos cosas, ya lo hemos hecho, ya estamos instrumentando, en esta semana, vamos a depositar, el lunes y el martes, varios expedientes, al ministerio de la juventud, que va a ser el primer, eh, ministerio, que vamos a, a encauzar, entonces, en ese caso, tú pides, Grisel, unas treinta, que no es más que una penalidad, que impone el juez, por cada día, que tú estás en falta, en este caso, a partir de los noventa días, entonces, regularmente, el juez, te pone cinco, diez mil pesos, por cada día, en que no te ha fallado, segundo, el código civil, artículo mil trescientos ochenta y dos, y siguiente, funge como supletorio, del derecho administrativo, o sea, lo que no está cubierto, en la legislación administrativa, de la república dominicana, entonces, nos vamos al derecho civil, al derecho común, que reitero, suple eso, entonces, toda persona, que causa un daño, o entidad, está obligado a repararla, una persona, infeliz, que está esperando, una miseria, de prestación laboral, y que, tú como funcionario, no se la quiere dar, entonces, tú le estás vulnerando, los derechos, en virtud de eso, le quiero poner, no, pero sí, déjame terminar, con el segundo tema, entonces, en esa misma, sometimiento, en ese recurso, condensado administrativo, vamos a demandar, tanto a la entidad, como a la persona, por un daño y perjuicio, que pudiera ser, 5 o 10 millones de pesos, por lo tanto, la gente puede estarse tranquila, lo que se va a dilatar, un poco más, el pago, pero la gente, en cualquier momento, va a recibir su pago, cuando obtengamos, la primera sentencia, que la vamos a obtener, porque son derechos, que es tu derecho, o sea, ningún tribunal, va a fallar, en contra tuyo, de que se tenga, veo caras, veo caras contentas, por aquí, que va a pasar, veo caras contentas, que va a pasar, que entonces, esas personas, inmediatamente tengamos la sentencia, vamos a enmarcar la cuenta, pero además, tengo que referirle, y es una amiga nuestra, que tú la conoces, Grisel, y es una lástima, que tengamos que mencionarla, que es nuestra hermana, Robiani Balcácer, Robiani, había una entidad, que le debía 20 millones de pesos, y Robiani decía, que no lo iba a pagar, porque era de la gestión anterior, nuestra amiga Robiani, fue condenada, por el tribunal, entonces, hoy día, los funcionarios, no solamente tienen responsabilidad, en términos de la institución, sino que ellos también, son responsables patrimonialmente, por la falta que cometan, por lo tanto, podemos perseguir el dinero, tanto del ministerio, que deje de pagar, industria y comercio, juventud, u otro, o también podemos perseguir, al funcionario, que ha dejado de, que ha incumplido, con una responsabilidad como esta. Pero entonces, está bueno esto señor. Vamos con bien, que quiero presentar, dos casos específicos. Perfecto. No quiero que la gente, me esté escribiendo, que si van a recibir llamadas. Sí, sí, vamos a ver si podemos abrir los teléfonos. Sí, sí, claro. En agosto del 2018, desvincularon a un profesional en la OMSA, agosto del 2018, no ha recibido sus prestaciones, por más brinco que ha dado. Número dos, algunos compañeros, han ido buscando las prestaciones, después de calculadas, y se encuentran ahora con el fenómeno, de que le corresponde, como el 40 o el 50% del que le habían calculado, bajo el alegato, de que el nombramiento decía, que una parte era el salario, y otra parte era gastos, para ese servidor. Y le están haciendo una revaluación a su caso. Yo te voy a decir lo que sucede, bien, en el o con eso. Mire, la experiencia me dicen, que desde que me plantean un caso, ya yo lo conozco, Grisel. ¿Qué es lo que ha pasado, señores? No nos engañemos. Regularmente, cuando se cancela una persona, en la administración pública, inmediatamente, una o dos personas, Pablo, usted y a mí no cancelan, no dan nuestras prestaciones, porque estamos hablando de 200, o 300 mil pesos. ¿Qué es lo que sucede realmente? Y la verdad, el meollo detrás del asunto, en este programa, quiero decirlo, en el desahogo, que se ha cancelado tanta gente, que no tienen la dotación presupuestaria, para pagar. Y eso es lo que está pasando. Sencillo. Entonces, esos funcionarios incompetentes, incompetentes, lo que han recurrido es a prácticas onerosas, distanciarle, dificultarle el proceso. Yo conozco todas las dificultades que se han puesto. Una es, que te entrego la desvinculación, la cancelación. Bien. Con ese documento, tú vas al MAP, y tú lo que has perdido una mañana, porque te van a decir, Casey, te falta, te falta, la certificación. Eli, tenemos las líneas abiertas, y tenemos llamada, porque tú has puesto esto caliente aquí. Yo tengo 14 preguntas. Bueno. Eli, tú vas a tener que volver de nuevo aquí, señores. Exacto. Buenas tardes, desahógate. Salud. Buenas tardes, habla un poquito más alto, por favor. ¿Eh? Habla un poquito más alto. Buenas tardes. Sí, doctor, por favor, que a ver si el Senado ya le da uno a prueba, el 30% del FP, o que si no van a llevar, que uno se desnude delante de allá en el Palacio Nacional. El día primero de mayo, vamos a encuerarnos todos frente al Palacio Nacional. Buenas tardes, desahógate. El 30% también en la salida. Buenas tardes. Queremos hablar de unas cancelaciones abusivas que están haciendo en la Administradora de Subsidios Sociales. Adelante. Mira, en mi caso particular, yo soy el delegado de la provincia de San Juan. Espérate, en el caso de la Administradora de Subsidios Sociales también hay otros casos especiales. ¿Qué otra vagabundería, Grisel, que se está dando? Sí. Y es lo siguiente. ¿Qué personas que están, por ejemplo, en la carrera administrativa, como no te pueden desvincular? Quédese en la línea, quédese. No, porque es importante el caso. En esa institución ya estamos apoderados, y estamos con la esposa de Pacheco, y en esta semana vamos a tener una reunión con él, porque se está dando una arbitrariedad. Como la ley te protege, y tú estás en la carrera administrativa, no te puedo desvincular. Pero tampoco te puedo degradar el sueldo, pero tampoco te puedo bajar de categoría. Y están haciéndolas tres cosas. Yo conozco gente de San Juan, que te lo trasladan para Montecristi. Ese soy yo. Ese soy yo, el de San Juan. Ese soy yo. Oye, esa. Ah, ok. Mira, pero nada más no es mi caso, San Juan. No, no he dicho que sea su caso. Conozco miles de casos. Es que él es que te lo trasladan a Montecristi. Mira cuál es la situación mía. Sí. A mí, como no me pueden cancelar, entonces me trasladan, y gasto todos los días aproximadamente mil novecientos pesos para cumplir con mi trabajo. Más sin embargo, el sueldo no me da para eso. Gracias. Quédate en línea para explicarte lo que vamos a hacer contigo. La única opción que me dan y la única opción que me dan es que renuncie para que pierda mis prestaciones. Qué amor. Entonces, yo no sé hasta dónde es que vamos a llegar. Nosotros lo hemos denunciado a la institución, le hemos dicho los trabajos que estamos pasando, y no ha habido forma, porque lo que le pedimos es que nos desvinculen, que nos den, que rescindan del cargo, que la ley se lo da, la ley le den el artículo ocho que... Eso no lo van a hacer porque tienen que darte 20 o 25 millones de pesos y ellos no quieren beneficiarte. Pero entonces me maltratan para que yo gaste todo el dinero y tenga que renunciar. Yo estoy gastando más de lo que gano, como ocho mil pesos más de lo que gano. Ok, ok. Sí, sí. Gracias. En 10 segundos, porque yo sé hacer radio y televisión. Tenemos más. Sí, pero déjame contestarle en 10 segundos a él. Mira lo que sucede. Tienes que iniciar una acción, porque de verdad lo que te están llevando es al borde de la desesperación. Como no pueden cancelarte, te trasladan para Monteclite o te trasladan para Dajabón, tú no puedes cumplir con esa labor. Entonces, técnicamente tú o te cancelan por abandono o por renuncia. Por lo tanto, tú debes accionar legalmente y poner en auto y notificar inclusive a esa entidad que tú reconoces lo que ellos están haciendo contigo para que quede constancia y cuando te desvinculen por cualquier falta, tú tienes ya un documento notarizado y de abogado y notificado vía algo así a esa entidad para que... Y entonces el juez va a decir, pero es verdad, mire, ya él sabía lo que ustedes le estaban preparando. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Seguimos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Eli, yo creo que, oye, tú has puesto esto caliente aquí y es importante. Buenas tardes, desahógate. Aló. Buenas tardes. Doctor, aló. Sí, buenas. Yo quiero mi dinerito. Ah, pero ¿y cómo que sea? Bueno, no te preocupes, que ellos están trabajando con eso. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, aquí de Jaina. Adelante, Jaina. Que yo estoy llamando a preguntarle al señor que es encargado de los, de los, de los, de los que son suspendidos, que dónde estaba él cuando a esa gente de la portaria hace más de 20 años que le deben la, cuando le tiraban la policía a esos pobres viejitos ahí frente, esos pobres viejitos que gastan su, su vida en el ingenio que quiere vivir en Nueva York en ese tiempo. Yo soy, yo soy un poquito joven, pero sí, les aseguro que si hubiese estado en esos tiempos, hubiese estado luchando. En ese, en esa época estaba yo luchando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 1994, 1996, contra el gobierno de Balaguer que quería privatizar la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí está el repuesto. Ahí está el repuesto. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Buenas tardes. En el caso mío es que tengo un local y el que lo tiene, el que es aquí, no me está pagando, me debe dos meses, casi el mes, el 30 de este me va a dar de tres meses. Pero que es un empleado público. Ahí nos azota. No voy a decir el nombre de la persona que es porque es una persona que trabaja con el gobierno. Como quiere, yo quiero que no te haga el cargo. Debe pagarle, debe pagarle. Claro. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Aló, buenas. Buenas tardes. Y cuando la gente se quede sin argumento, porque una cosa es, por ejemplo, si la gente que hace 20 años no se reclamó por la razón que sea, esto es un caso diferente. A mí nadie me puede acusar porque yo hoy quiero reclamar mis derechos. Si él quiere reclamar su derecho, de que le den sus prestaciones, es su derecho. Ahora, el que en 20 años, 10 años, no lo reclamó, sabiendo que es su derecho, lamentablemente, no se puede hacer nada. Doctor, una pregunta, porque hay una confusión con los famosos 90 días. Ajá. ¿A partir de cuándo hay que correr 90 días? ¿Del día que me da la cancelación o del día que el más me da certificado? No, mira, mira lo que sucede. Debiera ser, debiera ser, a partir de que se te entrega la cancelación, es que, miren, no debiera tú iniciar el proceso. Se hace casi similar como se hace en las entidades privadas. Si te cancelo, si te desvinculo, ya a partir de ese momento, la misma institución, hay un sistema que se llama el RECLASOF, y entonces, el mismo sistema está establecido entre el Ministerio de Administración Pública y la entidad. Y entramos, Grisel Sánchez, tanto, entró en el 98, tanto, y el sistema le pone los montos y te dice, y tú le imprimes ese documento y solamente dice, Grisel, venga en un mes a buscar sus prestaciones. ¿Qué sucede? Que la idea ha sido poner... Tenemos, tú has traído, el teléfono está prendido. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Buenas tardes. Es que están con gestionadas, se tumban una... Muy buenas tardes. Buenas tardes, desahógate. No. Hasta luego, buenas tardes. Sí, buenas. Adelante. Sí, se tumban una... Tienes que poner ahí a Elie Fernández una vez al mes, a que orilla. Si es por mí toda semana que ven. Gracias, gracias. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Sí, dígame. Una pregunta, ¿no se interniza al empleado después de pasar los 90 días? No te entiendo la pregunta. ¿Cuál es tu pregunta específicamente? O sea, que si se vencen los 90 días... Me cancelaron hace cuatro meses. Voy a pasar los 90 días. No, no, no. No me han entregado nada. No me intermitan. Sí, mira, es que el plazo no vence para ti porque ya tú iniciaste tu proceso. El proceso está del lado de la institución. La bola está del lado de la institución. Al contrario, ese plazo te va a favorecer. Yo he tenido casos de gente que le tocaban 150 mil pesos y han terminado con 2 millones de pesos porque finalmente tú podrás demandar. A mí no me paguen. Nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos. Desahógate RD tu revista social comunitaria y política. Somos Sol la más interactiva en Santiago y el Cibao Central. Sintonizanos en los 92.1 Somos Sol la más interactiva en Puerto Plata y la Costa Norte. Sintonizanos en los 92.1 Soy de esta tierra caribe alma que vive en un tambor cuerpo de mar y arena que recibe bailando alegre el señor Sol pedacito de isla azul y verde donde cada corazón es un cantor pero un encantado que no pierde sus ganas de crecer y ser mejor gente gozando en la avenida algarabía y ponche en el colmador y la tristeza por siempre desvenida en un tabón de pústiga tabaco y ron con radio el sol soy de esta tierra tierra caribe alma que vive en un tambor corazón de ley que se desvive día y noche con radio el sol con radio el sol somos desahogate rd promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la república dominicana ay 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 señores de verdad que estas líneas han estado candentes un tema muy importante el tema de las desvinculaciones que a nosotros realmente nos preocupa y tenemos ahora en nuestra cabina que vinieron a desahogarse con nosotros Nancy María Rudercindo Miranda Narcisa Morillo Méndez y también tenemos a Jonathan Ventura ex empleados del plan social que quiero que por favor nos digan que está pasando con sus prestaciones y el plan social si buenas tardes nosotros como usted bien dijo somos desvinculados del plan social y vinimos aquí a denunciar el abuso porque ya esto es un abuso porque nosotros el día 5 5 5 Mar Narcisa si el 5 de este mes fuimos un grupo desvinculado desde agosto del año pasado el 8 si porque fue el día de la mujer desde agosto del año pasado y lo cual no reciben sus prestaciones como dice el licenciado ya es un abuso cabe como abuso porque ya el plazo de 90 días ya caducó y nuestras más que todo estamos ya desesperados estamos desesperados porque tenemos como ustedes lo saben sus deudas pendientes tenemos cosas que cumplir que con ese dinero uno se encamina entonces el plan social su directora general Yadira Enrique ustedes pueden ir a nómina a su nómina y pueden hacer la comparación de lo que es su aumento o sea ellos con nuestro presupuesto prácticamente se aumentan su sueldo y a nosotros a un lado no nosotros nos que quede bien claro no estamos exigiendo que nos repongan no solamente nuestras nuestras prestaciones laborales que por ley no corresponde lo cual ellos están violando aparte de eso cuando fuimos el día 8 como ustedes vieron un video vi que le cerraron las puertas es un atentado porque todavía ustedes tienen un vínculo con la institución el vínculo de ustedes cuando le toquen inclusive la ley la ley 107 guión 13 establece que tiene 5 días la entidad para darte cualquier documento que te vincule y aún desvinculados son entidades de servicio público no pueden estar cerradas así es doña Narcisa háblenos una de ustedes cuál es que tiene cáncer hay una persona que ustedes hablaron que tenía un problema de salud me gustaría que doña Narcisa nos hable de eso por favor ok ok esa es pégase más pégase más del micrófono le llaman Arelis a esa buena tarde si esa muchacha cogió cáncer en la institución pasando trabajo que tiempo tenía ella yo no quiero que las cosas se queden en denuncia perdone yo quiero que las cosas se queden concretas yo quiero hoy mismo esos casos para que el lunes estén recocitando la documentación porque esos casos de personas que están enfermas con cáncer embarazadas o en licencia la ley los protege por lo tanto yo no quiero que nos quedemos en simple denuncia porque eso es lo que quiere este programa que pasemos a los hechos y que ustedes hoy mismo hoy mismo no esperemos que el lunes o el martes ustedes me den la documentación y el lunes a las 10 de la mañana estamos notificando a la señora Yadir Enrique sobre la situación de esa señora o cualquier otro caso eso es lo que nosotros queremos cuéntenos Diana Narcisa entonces ella tiene cáncer consiguió cáncer en la institución una la desvincularon y no inhumano sin como es sin tener sin tener como decirte justificación para cancelarla una cosa que esa muchacha en una cocina colando café haciendo de todo verdad para no tener conciencia siquiera con ella que consiguió el cáncer esa muchacha perdió los cabellos también ahí lo echó es decir entró de licencia médica volvió y echó los cabellos y la metieron siempre en la cocina otra cosa a mí me cancelaron ¿qué edad de usted ya? ¿qué tiempo trabajamos teniendo usted? 16, 19 años en las instituciones ¿qué edad tiene usted? y 16 años en la presidencia ¿de edad cuánto? 64 años eso es un acto lesivo inhumano la institución lo que debe hacer referir es al fondo común de la pensión de hacienda porque una persona con 64 años que ya tiene 16 años cotizando lo que debe ser referida a hacienda y el sistema de pensiones de hacienda asume automáticamente otra cosa es a mí yo no quiero que me repongan yo lo que quiero es que no paguen nuestro dinero que no pertenece no es pidiendo usted sabe lo que es nosotros supervisores de entrega y el plan social a dormir a las 3 de la mañana para levantarse a las 3 y media a las 4 para ir para las provincias sí eso era cuando existía el plan social casa por casa subiendo loma en los estados de emergencia ya se refiere metiéndose en los estados de emergencia cuando habían huracanes metiéndose en los lodos así que yo me acuerdo que yo me caí en una que salí con la ropa enlodada entonces si ellos no tenían presupuesto para cancelar a las personas porque la cancelaron y no la dejaron para que tuvieran devengando un sueldo y no cancelarlos si ellos no tenían presupuesto entonces yo lo que quiero que nos den nuestras prestaciones laborales ahí hay de licencia médica también que cancelaron en licencias médicas hay un caso reciente hay un caso reciente de un chofer que cancelaron era estar en licencia permanente lo llamaron lo evaluaron dijeron que él estaba fuerte para trabajar y yo creo que no duró más de 20 años en la institución y yo creo que no duró esos son los casos que se quedan en la denuncia porque no hacemos nada y no duró tú sabes que vamos a darle seguimiento y no duró yo creo que ni 3 meses para cancelarlo ellos lo llamaron con licencia permanente y lo cancelaron es decir que no tienen conciencia no tienen conciencia yo no sé que gente son estas que le dicen ellos cuando ustedes llaman que le dicen algo tienen que decir que ellos dicen siempre que van a buscar dinero que no tienen presupuesto eso es lo que yo le dije vámonos al caso y dando cuando uno va allá ellos siempre le dan una esperanza vámonos con Jonathan Jonathan ¿cómo estás? muy buenas tardes mi nombre es Jonathan Mertura es empleado del plan social de la presidencia prácticamente yo tengo en la institución yo entre el día primero del mes 6 hasta la actualidad o sea hasta el me cancelaron el 29 de septiembre y yo tengo alrededor como 16 años trabajando ya trabajando ya allá prácticamente yo era soporte técnico un sinnúmero de función apaga fuego tú eras de todo yo era todólogo entonces allá mismo yo tuve un accidente donde prácticamente tuve un accidente donde me pusieron unos tornillos y estando así estando así yo como que era iba a ir a trabajar todo por el todo todo por el todo yo tengo dos niños en el caso tuyo no se pueden desvincular porque tú si viste un accidente laboral está protegido por leyes especiales tanto la administradora de riesgos laborales como esa entidad tienen que buscarte una salida juntándose las dos instituciones y lo más que te sale es que el plan social tramite al sistema de pensiones del estado a través de Hacienda una pensión por discapacidad o sea el caso tuyo también desde el punto de vista legal hay que pelearlo pero me preocupa Grisel y hago un llamado aquí en el desahogo la gente muchas veces se queda en denuncia nosotros estamos ofreciendo asesoría legal gratuita gratuita Grisel sabe que yo no tengo necesidades en lo más elemental económica de que una gente tenga que darme mil o quinientos o dos mil pesos nosotros hemos asistido aproximadamente cuatro mil ochocientas personas en mi oficina todo ha sido gratis hemos logrado la recuperación de más de doscientos millones de pesos de prestaciones a la persona y nosotros hemos logrado aproximadamente ochocientas ochocientas cincuenta reposiciones de casos como ese mujeres embarazadas con cáncer los casos más emblemáticos son los casos del ministerio de agricultura que está pasando le dieron a los profesionales agropecuarios que estaban en la carrera administrativa algo que es ilegal o sea por favor la gente se quede en denuncia no se queden en denuncia porque estos funcionarios son inhumanos yo quiero comentarles hay un caso en el ministerio de educación que me están escribiendo y hay otro caso que me dicen que la CAS pagará más de doscientos cincuenta millones desvinculados e investiga hackeos a redes sociales eso es una irresponsabilidad yo quiero hacer un llamado por este programa responsablemente el señor Fellito es un irresponsable el señor Fellito es un irresponsable cada que le anunciamos una jornada de protesta él al otro día manda una nota diciendo que va a pagar o sea inclusive ha llegado a comprar gente de los líderes que estaban conduciendo el proceso para que no hagan protesta Nasi quiero que tú hagas un llamado que tú le una pregunta antes de eso ustedes tienen todas las certificaciones en las manos o el ICC no necesita el empleado inclusive el empleado que le pasa no sé si el caso de ustedes si a mí por ejemplo de una institución me desvinculan pero no me entregan el documento en qué condición quedo yo no me entregan la carta de cancelación me gustaría que los muchachos del plan social un minuto para explicar han utilizado una serie de subterfugios uno es decir que por ejemplo una persona era una botella error tú como funcionario ministro director general no puedes terminarlo si tú presupones que alguien era una botella tú tienes que iniciar una acción contra esa persona entonces en el tribunal tú como entidad tienes que demostrar que esa persona no como hace el administrador de la lotería de manera responsable que dice yo tengo los cheques en mano pero no los voy a entregar sea abusivo una cosa es lo que dicen ustedes te entrego la carta de cancelación a mí me gusta llamarle cancelación porque desvinculación suena muy bonito la cancelación pero entonces no te entrega la constancia laboral cuando vas al ministerio de administración pública llegas incompleto por lo tanto no te han dado entonces tienen que darte tres documentos básicos uno es la carta de cancelación o desvinculación la certificación laboral que es el documento que establece el tiempo que tuviste y está la carta de dependencia de vacaciones por ejemplo si tú si tú no habías tomado vacaciones en los últimos dos años entonces tienen que darte una constancia cada cada año de vacaciones equivale a un sueldo que se te calcula en base y otras cosas que pudieran entrar como las entidades que dan bonificaciones como son aduanas entre otras entidades ¿qué sucede Grisel? el caso más criminal oigan bien oigan bien el caso más criminal que yo he visto en la administración pública lo está cometiendo el ministerio de educación y me gustaría Pablo que tú me preguntes ¿por qué? sucede Grisel que por ejemplo han cancelado miles y miles solamente el 22 de diciembre oigan 22 de diciembre señores el señor Furcal canceló 39 mil empleados en un día pero 22 de diciembre de un solo de un solo plumazo Grisel ¿qué ha ocurrido? que como se para darte tus prestaciones solamente se necesitan esos documentos y ante esa cantidad de dinero se iría casi decía él en esta semana a 155 millones de pesos ¿qué se ha hecho Grisel? que a él lo que le conviene es ir pagando 2 millones 2 millones 2 millones 3 millones y no pagarle a todos juntos porque el dinero sería mucho y entonces en comprar medios de comunicación y comprar otras vagabunderías que ustedes saben que se dan en esas instituciones entonces no gastarían el dinero en eso ¿qué le han puesto a la gente? oigan es el acto más inhumano y criminal te lo digo yo que tengo una vida dedicada a esto le han pedido a la gente que busque una certificación de la Contraloría General de la República sencillo perdón perdón ese es un problema no porque eso suena sencillo yo quiero antes no perdón 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 eso suena sencillo pero yo quiero que usted se ponga ahora hay un término que usamos mucho en ser empático imagínese una señora en Dajabón en Pedernales es vinculada 8 de la mañana tiene que venir no 8 de la mañana tiene que salir a 2 de la mañana yo soy de Santiago Rodríguez a las 2 de la mañana buscar 1500 pesos 2000 prestados cuando viene aquí esa pobre señora no sabe donde queda la Contraloría en un solo lugar la Contraloría no tiene otras entidades subsidiarias en Santiago ni en ninguna de las provincias que sucede que dice ese documento cuando llegas a la Contraloría dando vuelta y tumbo te dicen venga a buscarlo en 15 días laborables y te entregan un certificado ustedes lo saben que es así pero ustedes son capitaleños se le ha ido fácil póngase una señora que viene de Pedernales una señora que está embarazada que fue desvinculada yo tengo entonces luego luego esta señora tiene que volver a los 15 días a buscar ese documento y cuando tú vienes a ver las filas de 8 a 12 no alcanza pero luego ese documento tiene que llevarlo a la entidad con eso le ha ganado ese es el acto más inhumano yo eché un pleito en recursos humanos y le dije de todo a mi no me intimida nadie y yo le dije al señor ministro y se lo dije por un programa hermano de ustedes el sol de la mañana en esta semana es el acto más criminal e inhumano porque ellos pudieron establecer un mecanismo donde le mandaron un correo con una relación mándenme la certificación de este personal así que yo llamo de nuevo al ministro inhumano que se ha olvidado que viene el señor Fulcar cree que es de Rusia ese señor viene de una comunidad rural que se llama la rancha del cercado a mi me gustaría verlo de frente para decirle como puede ser tan inhumano pedirle ese documento a la gente un documento inaccesible pero solamente con el objetivo de obstaculizar el pago de esas personas así es nos vamos contigo Nancy yo quiero para despedir exactamente voy a yo tengo muchas preguntas y me ha dado tiempo para despedir voy a hacer un cosa nos vamos a pausa luego bueno si sigue yo antes de nada quiero dejarle un mensaje a la directora Yadira Enríquez la encargada la directora general del plan social si nosotros no tenemos respuesta y cuando yo hablo de respuesta es que tenemos nuestro dinero en nuestro bolsillo este mes ella puede decir que nosotros a partir del día 5 de abril lunes 5 de abril estaremos haciendo pacíficamente como dicen nuestro piquete y ya esta vez no va a ser que un día va a ser de forma diaria hasta que se nos resuelvan tenemos que encuerarnos encadenarnos si es necesario yo me voy a acompañar otra cosa con respecto a las famosas botellas tenemos nuestra carta de desvinculación certificación del mismo como dijo el licenciado todo cuando entramos salimos las vacaciones pendientes y aún así están certificadas por la contraluría o sea que no es botella Yadira Enrique nos vemos el día 5 de abril del mes que viene un piquete diario los desvinculados del plan social señores nos vamos a una pausa comercial somos Desahógate RD promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana Soy de esta tierra caribe alma que vive en un tambor cuerpo de mar y arena que recibe bailando alegre el señor sol pedacito de isla azul y verde donde cada corazón es un cantor pero un encantado que no pierde sus ganas de crecer y ser mejor gente gozando en la avenida algarabía y ponche en el colmado y la tristeza siempre dependida en un tabón de pulsa y gan tabaco y ron con radio al sol Soy de esta tierra tierra caribe alma que vive en un tambor corazón alegre que se desvive día y noche con radio al sol con radio al sol Somos Sol la más interactiva en Bávaro e Igüey sintonizanos en los 106.5 Somos Desahógate RD promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana señores la cabina se quedó caliente con este tema de las desvinculaciones que no terminan por ahora tenemos tenemos ya a nuestro amigo a nuestro amigo Foster ya Carlos Segura Foster buenas tardes buenas tardes ¿cómo le va? se escucha un poco bajito don Carlos y Vianelo no está ahí claro claro Vianelo no te espera por minuto así mismo es así es bueno vamos a tener a nuestro próximo invitado ¿se escucha mejor ahora? si se escucha bien si se escucha perfectamente vamos a tener a nuestro próximo invitado a nuestro querido amigo don Carlos Segura Foster es no debió apostar el tema caliente que tenía bueno el cariño y el afecto de don Miguel Eli Fernández te digo un placer es es administrador del banco agrícola y justamente Segura Foster queremos establecer un parangón si se quiere o remembranza de la visita del presidente a San Juan de la Maguana porque según lo dicho por el presidente los datos que él maneja ustedes ni desde el banco agrícola ni desde el FEDA ni de las visitas sorpresas y creo que ninguna institución no se hizo nada no se hizo nada porque se declaró la provincia de San Juan en estado de emergencia y él anunció ahí mismo unos 4 mil millones fueron sí pero más bien que que Carlos nos diga Carlos saludo en nombre de Palo Alto y Fundación que Carlos nos diga si había necesidad de declarar el sur en emergencia bueno eso fue una acción politiquera como nos está acostumbrando ya este gobierno para tratar de disminuir el éxito del acto de clausura de nuestro congreso noveno dedicado al compañero José Joaquín Vido Medina y me apena mucho porque todo lo que se dijo responde totalmente a una situación equivocada decir que la pobreza en San Juan de la Maguana es 69% es faltada la verdad porque ni siquiera en el sur entero es ese porcentaje ya se le han documentado cuál es la situación real la pobreza en el sur lo que está es por encima entre el 20 y el 30% ahora mismo después de la pandemia había disminuido a cerca del 20% en la gestión de Danilo Medina pero en el caso que Lee conversó que ellos hablan de invertir 4 mil millones de pesos bueno yo voy a decir a ustedes en la gestión del gobierno de Danilo Medina solamente a través del Banco Agrícola en la provincia de San Juan y sus 6 municipios se invirtieron 5 mil 200 millones de pesos en préstamos exclusivamente a la agropecuaria para que ustedes tengan una idea lo que Danilo encontró en préstamo en el Banco Agrícola fue multiplicado por 7 durante su 8 años de gobierno vamos a decir multiplicado por 7 estamos hablando que cada año incrementaba un 100% lo que lo que se encontró de los antorinos pero eh que vamos a decir hoy mismo acaba de poner otro huevo con relación al turismo ¿qué fue lo que puso? otro huevo porque un gobierno le pone huevo cuadrado todos los días hoy dijo que el turismo ya está restablecido cuando todos los estudios dicen que no bueno dice que Malso que ha superado ligeramente la mitad de mes rompió el récord pero no ha terminado y ya rompió el récord no se sabe cuál es el récord entonces la realidad es que nosotros estamos viviendo una situación de un gobierno que ha demostrado una incapacidad que no hay nada que le justifique más y que el mejor nombre que le ha conseguido la sociedad dominicana es que no saben gobernar y definitivamente no saben gobernar en ninguno de los sectores han tenido aciertos los desaciertos han creado mucha intranquilidad han perdido totalmente la credibilidad y eso es lo que tiene la población hoy en día totalmente irritada comenzando por los mismos personajes que hicieron posible su triunfo electoral porque donde más disfruto es aquellos cuadros que trabajaron electoralmente desde los cursos hasta la asistencia a las mesas electorales y han visto como este gobierno en siete meses solamente ha podido colocar a los copis que lo acompañaron en la plaza de la bandera pero se han olvidado totalmente de lo que es la militancia del partido que lo llevó al gobierno y entonces hablando de la provincia de San Juan donde se celebró el consejo de ministro de gobierno usted tiene ahí a mano algunas algunas de las inversiones que hizo el gobierno sobre todo en la parte agrícola porque tomando en cuenta que es el granero del sur bueno ya le hablé del gran apoyo del banco agrícola nosotros en los ocho años prestamos cinco mil doscientos millones de pesos a través del banco agrícola y elevamos la cartera de doscientos y siete millones de pesos que era apenas en el año dos mil doce a mil setecientos setecientos millones es decir que lo multiplicamos siete veces la efectividad del toramiento de los precios si esa no se puede igualar jamás ni nunca ojalá lo igualen y lo superen por el bien del país pero yo le voy a decir a ustedes una cosa y le voy a hablar con hechos que están sucediendo ahora mismo por ejemplo acaban de recolectar una cosecha de avistuela que ciertamente sembraron treinta mil tareas menos que en el último año de gestión de nosotros pero las condiciones del tiempo y la excelente calidad de las semillas que nosotros le dejamos en almacenes para que ellos pudieran hacer la siembra de fin de año porque nosotros gobernamos hasta el 16 de agosto y la siembra comenzó en noviembre con las semillas que nosotros le dejamos esa semilla primero es por el esfuerzo que hizo el anterior gobierno de mejorar la genética en todos los sentidos en las plantas y en los animales en el caso de la habichuela nosotros logramos una excelente calidad de la habichuela pero además se le mantuvo la calidad por un año porque en San Juan entre las cosas que hizo Danilo fueron dos centros de secado y ahí están ellos ellos lo reciben cuando están batiendo las habichuelas esos esos dos centros de secado uno en Vallejuelo y uno en el kilómetro 11 de San Juan a la Habana lo hizo Danilo Meina juntamente con los equipos que hicieron la recolección esa calidad de la semilla no se hubiera deserogrado si no se le hubieran dado las condiciones excelentes que se dieron en esos cuantos refrigerados ahora mismo está sucediendo lo mismo hay una excelente producción de cebolla pero también como consecuencia del esfuerzo que se venía nosotros acabamos de publicar ahora un estudio en donde se demuestra que la totalidad de los cultivos y de los renglones de la pecuaria crecieron de manera consecutiva durante los 8 años de Danilo Medina y logramos que en los días fundamentales cultivos o alimentos nosotros no convirtiéramos en autosuficientes nosotros hemos visto que esa autosuficiencia está sufriendo y está sufriendo por lo desacierto por la impericia por la ineptitud de las autoridades y ahí están los resultados se les presentó una crisis ha intervenido a la cebolla pero después que después que se reaccionó y que se creó el malestar el otro ejemplo es el caso de Constanza el más penoso en Constanza los agricultores llegaron a destruir su cultivo porque les resultaba más caro recolectarlo y trasladarlo que el precio que podían venderlo y por qué se produjo eso yo le he compartido a la sociedad imágenes que en el año 2019 por primera vez nuestro país se convirtió en exportador de remolacha y zanahoria eso usted toma desde el 12 hasta el 19 hubo un crecimiento contante y ese crecimiento nos llevó a nosotros en el 19 a buscar el mercado y por primera vez se exportaron repito remolacha y zanahoria con ese background y con el hecho de que el país fue afectado por la pandemia y hubo una reducción de los visitantes llamados turistas y además de la población dominicana ellos se abocaron a una a una siembra masiva de dos renglones los cuales hubo exceso de producción en el 2019 que trajo como consecuencia una sobreproducción y eso es grave que ellos hayan promovido esa sobreproducción pero lo más grave es que a pesar de que las autoridades de constancia le habían dicho que no había necesidad de importar ni papa ni zanahoria ni remolacha ellos autorizaron importaciones solamente por el hecho de complacer a sus seguidores con permiso de importación para que se ganaran unos 4 ¿qué sucedió? han tenido que intervenir ahora pero ya el daño está hecho pero más vale tarde que nunca van a compensar a los productores y eso nos alegra a nosotros porque no lo van a perder todo pero es de la deficiencia que han demostrado estas autoridades que repito no saben gobernar y estoy hablando de los renglones que son de su absoluta responsabilidad porque son renglones de cultivo de ciclo corto de menos de 6 meses todos y ya ellos tienen 7 meses gobernando la crisis que armaron con el pollo el pollo se produce en 40 días promedio también armaron una crisis por no tener los aciertos que se necesitan para manejar la situación y lo mismo que sucedió con el pollo con el pollo sucedió con el huevo es decir que estamos hablando de unas autoridades que al sustituir al gobierno más eficiente en la agropecuaria como fue el encabezado por Daniel Medina pues lógicamente le ha quedado grande la yegua definitivamente no saben donde van se montaron en la yegua y no saben para donde van Don Carlos ya nos quedan 5 minutos y le quiero hacer esta pregunta los permisos de importación que han afectado mucho a los agricultores más la autodeficiencia que ha tenido por ejemplo el banco agrícola el ministerio de agricultura si esto de seguir que usted cree que podría pasar más adelante bueno nosotros vemos con gran preocupación lo que es el futuro de nuestro país por suerte la naturaleza le ha sido favorable hasta ahora en algunos cultivos ahora mismo hay en desarrollo una muy buena cosecha de arroz pero se armó la crisis a principio de año porque hubo retrasos en el inicio de la siembra lo que debió hacerse en noviembre lo hicieron en diciembre y eso fue lo que produjo la cacé que tuvieron que aumentar el arroz se mantuvo al mismo precio del 12 hasta el 19 sin embargo tan pronto llegaron al gobierno el saco de arroz aumentó 500 pesos díganme lo que ellos digan aumentó 500 pesos cada saco y pasó de 23 24 pesos que era la libra a 30 pesos y en algunos lugares a 35 pesos así mismo esa es la realidad entonces en el otro caso el cultivo de la cebolla y la bichuela también gozaron y yo les voy a decir porque porque aquí hubo un buen acopio de agua y se mejoraron sustancialmente los canales y la capacidad de almacenamiento de agua de las presas por tanto el agua para los cultivos estaba asegurada que faltaba en el trópico uno de los factores fundamentales para el aumento de la productividad de la gramínea como en el caso del arroz de los cereales en sentido general necesitan hora sol por encima de las 10 horas y nuestro país como consecuencia de que hemos tenido un año en el presente 2021 escaso de lluvia escaso de nubes pues han tenido unas condiciones de hora sol que ha permitido un desarrollo libre de plaga de las alemanias que se producen generalmente por el exceso de humedad va a haber una buena productividad con buen rendimiento por tareas para que se entienda perfectamente como lo lograron en el caso de la bichuela que a pesar de haber sembrado menos van a producir más o menos la misma cantidad que se produjo en el año de 2020 bueno muchísimas gracias carlos segura fox es administrador del banco agrícola por estos estas declaraciones y poner en contexto las informaciones agropecuarias como usted siempre lo hace díganos don carlos permítame permítame expresarle un deseo claro ha sido mucho que termine esta situación de pandemia ya yo felizmente tengo la primera dosis de la vacuna excelente tengo programada para que no es la segunda y una de las cosas que más deseo es poder participar en vivo con ustedes amén claro que sí eso viene gracias participación darle un abrazo de afecto amén bye bye cuídense mucho buenas tardes buenas señores si seguimos aquí en el desahogo ahora vamos a abrir las líneas telefónicas de nuevo eh darle la buenas tardes a mi querido Félix Castillo que nos acompaña en cabina buenas tardes Félix muy bien Félix gracias por acompañarnos acá y se tiene contabilizado cuánto es el número desde vinculado porque el MAP dijo el IK hablando del tema que solamente habían recibido solicitudes para 35 mil señores tenemos las líneas abiertas calientes buenas tardes desahógate alo buenas alo buenas tardes desahógate alo de San Pedro de Macorí adelante San Pedro espero decirle al señor Carlos que estaba ahí estoy de acuerdo con lo que él dijo que ellos no saben gobernar es verdad porque la familia del presidente todavía no están presas por los ladrones si o no ya te desahogaste seguimos y como que no están presas y quienes es lo que están presas buenas tardes desahógate bueno Eli yo tengo no sé tengo una pregunta que quiero excelente el gobierno todavía no tiene con todas estas desvinculaciones un promedio un presupuesto señores tenemos otra llamada buenas tardes desahógate seguimos seguimos no tiene un presupuesto buenas tardes si del municipio de Duvergé el sur profundo le están pagando las prestaciones y vendieron a la gente de Duvergé yo voy a poner hablando de una realidad oye no tuvo ningún tipo de desperdicio que los proyectos agrarios que el gobierno pasado hizo en esta zona esta es la hora que todos los días están están importando morondrones en la comunidad de la ventura de Duvergé y es una realidad exportando exportando y lo que dijo Vianero Vianero que yo te loco por llamar para fecundarlo es una pura realidad el sur por aquí nuestra zona por aquí hizo una oye desde el 2003 hasta el 2020 nosotros hemos visto debemos ir de más un 90% la incapacidad agrícola yo condeno al ministro de agricultura donde dijo que todo está sembrado sembrado de qué y a dónde porque las cosas se destina como son entonces oye yo soy una persona que soy un interactivo que me duele mi zona da pena que yo considero que la incapacidad y con lo que dijo el abogado ahorita con respecto a la certificación mira aquí en Duvergé da pena la inmensa cantidad de vinculados aquí en educación eso es la pena que me diga la capital no tiene recursos cómo va a conseguir una certificación cuándo va a su cuarto eso era lo que nosotros comentábamos en septiembre y octubre e inclusive una hija mía la vincularon y eso es la pena y con con qué recursos porque si va a la Contraloría le pone un bien bien para que abandonen muchas gracias mi amigo muchas gracias Duvergé gracias buenas tardes desahógate aló buenas tardes vamos el día primero de mayo encueramos todito tranquilo ahí buenas tardes desahógate buenas adelante mira le habla Ramón García de Esperanza yo soy una de las víctimas que está pasando la mil y una para cobrar sus prestaciones ¿cuál es tu caso? ¿cuál es tu caso? yo trabajé en el Centro Tecnológico Comunitario Esperanza durante cuatro años a los CTC otra de las entidades ahí donde donde no quieren pagarle las prestaciones laborales mira como el caso de ustedes ya tienen más de 90 días yo les sugiero que se pongan en contacto con nosotros y vamos a notificar a esa entidad y vamos a proceder legalmente para que el tribunal contencioso administrativo pueda definir y ustedes puedan demandar en daños y perjuicios y solicitarle unas 30 por los días que han transcurrido posterior a los 90 días de la falta de pago vamos a dar el teléfono del desahogo de nuestra flota de desahogo 849-284-0169 para pasarle el contacto del doctor Elick Fernández 849-284-0169 todos los desvinculados que se quieran comunicar con el doctor Fernández por favor contáctenos al teléfono del desahogo doctor una pregunta si el MAP le entrega a usted una certificación con un numerito 10 pesos ¿cómo es posible que de repente ahora diga que haya una revaluación? no el MAP el MAP el MAP debe ser el árbitro imagínate que el MAP es el equivalente en el sector privado del Ministerio de Trabajo y cuando tú vas al Ministerio de Trabajo te da una certificación eso no lo cambia nadie un juez nada más y siempre a favor tuyo ¿oíste? en el caso del MAP el MAP ha actuado de manera irresponsable en contubernio y son capaces tengo el caso de Yara Yara Feli ojalá no pueda llamar Yara que nos esté escuchando en este momento Yara sus prestaciones laborales son 1.500.000 pesos sí entonces luego que INAPA encuentra que eso es mucho dinero porque esa mujer tiene 23 años en la administración pública entonces lo encontró mucho las situaciones que se están dándose para que vean el libro piden al MAP de nuevo que el MAP le devuelve 3 veces el monto no 1.523.000 pesos oye mi increíble cuando señores esto no es un gobierno de verdad de verdad que esta gente no estaban preparados para gobernar yo lo digo responsablemente y a mi me gustaría tener una discusión académica en el sentido que quiera con Luis Abinader para que él y yo de frente podamos debatir señores oigan tenemos una ley pero Grisel déjame darte este dato Grisel que esto es histórico te deben Pablo te deben 1.500.000 pesos y le están proponiendo acuerdos de pagos instituciones como está ocurriendo INAPA eso no está contemplado en ninguna parte no 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 una pregunta buenas tardes desahógate cuando le cayeron a bombazos a los viejos que fueron a reclamar su pensión en el palacio usted no vivía aquí en el país yo le pregunto usted no vivía aquí él estudiaba en la UAS en ese momento no pero que eso no tiene que ver con una cosa tenemos más tenemos más buenas tardes desahógate está defendiendo eso que no le pagan para que este programa independientemente este programa se caracteriza para defender y ser la voz de los que no tienen voz aquí le hemos hablado de que el gobierno debe prestar debe pagar las prestaciones laborales y por eso tenemos aquí al doctor Elix Fernández para que pueda asistir a miles a cientos de miles de personas que necesitan su dinerito hoy el que llamó que busque cuarto cuando paguen esas prestaciones vamos a ser los primeros que vamos a aplaudir a todas las instituciones gubernamentales desde que paguen adelante Eli síguenos explicando yo no entiendo por qué Casey no nos apoyó con una imagen de la señora Julie Díaz que te la envié la señora Julie Díaz el caso en IDECOP una señora ustedes conocen el caso de Wendy Josefina tenemos muchos casos de gente que nos llame doctor yo estoy desesperado yo estoy desesperado qué yo voy a hacer y hay gente que se quiere encadenar hay gente que quiere protestar y la gente me pregunta pero tú tú apoyas eso digo yo pero es que hay que ser empático en el caso de la señora Wendy Josefina que ustedes vieron que se desnudó muy triste ese caso esa señora Grisel tenía cuatro meses que no pagaba tenía sus hijos no tenía para darle de comer pero son irresponsables inmediatamente hizo ese acto de separado en una cafetería en una cafetería en una cafetería ella ya o sea un negocio como pueden hacerlo todos doctor usted cree que una gasolina lo está pasando o es una línea que hay doctor no lo que pasa es un tema presupuestario o sea te lo digo ahora como conocedor de política pública no puede ser una línea y yo los invito a que inviten bueno el senado tienen unos cheques guardados a que inviten a Alfredo Pacheco y a Eduardo Estrella en la cámara de diputados en el senado que desvinculan y a los 10 a 10 están los cheques ahí se lo están entregando el problema es que no han cancelado tanta gente por eso yo yo he escuchado una cifra risible que ustedes daban que decía el map señores los desvinculados lo que pasa es que no le están dando los documentos como va todo y todo hizo no ha desvinculado casi 15 mil personas de diversos programas de ese ministerio que ustedes saben que es muy grande pero solamente le dan la desvinculación y no le quieren entregar la contancia laboral entonces dime cómo llegan al map por eso los casos no llegan al map porque las mismas instituciones en el caso de educación cómo van a llegar al map cómo van a llegar si le están pidiendo le están pidiendo una traba desde la Contraloría General de la República y la Contraloría no tiene capacidad me dijo la encargada de certificaciones de dar todas esas certificaciones por eso cuando usted va le dice ven en 15 días laborables y eso es una fila inhumana tiene un banquito en el parqueo en el parqueo que lo tienen eso es algo que en estos tiempos de que la tecnología ya está a flor de piel cómo es que tienen dos personas en un parqueo la fila kilométrica de personas que he visto yo hasta con en silla de ruedas lo tienen todo aglutinado entonces por qué no implementan pero los peores son gente que vienen de nuestro lugar de Montecristi de Manzanillo de Santiago Rodríguez de Villamos no fue un cambio que hubo son funcionarios incapaces si había problemas ahí el Contralor no sabía lo que tenía que hacer y entonces lo que hizo fue que Luis Abinader por no quitarlo entonces lo que hizo fue un lo mandó para la tesorería que estaba una gente con menos capacidad que es lo que firma el libramiento y entonces lo cambiaron al que estaba en tesorería se lo llevaron para la Contraloría y viceversa al que estaba en Contraloría lo llevaron a tesorería porque estos funcionarios están teniendo un ensayo en la administración pública Seguimos Doctor el caso de 90 días me tiene preocupado Señores la línea está abierta llámenos al 809-540-1065 para que le pregunten todas las cosas que quieran al doctor Elix Fernández esos 90 días me tienen mareado porque hay una vuelta con esos 90 días los 90 días son después que me tengan la certificación del MAP o el día que me pase Pablo está abajo doctor los 90 días deben ser todos te estoy diciendo Pablo que en este caso no debiera como decía Vianelo tú ni iniciar el proceso las mismas entidades hubo la directora de relaciones laborales del MAP emitió una comunicación y dijo las instituciones pueden hacerlo automáticamente a través del sistema que tiene reclas off y entra tú no debieras ir al MAP lo que pasa es que no tienen recursos es un tema presupuestario es que no tienen dinero para pagar todas esas prestaciones y como eso no estaba contemplado en el presupuesto no tuvieron la previsión entonces habrá que tomar un préstamo internacional para pagar las prestaciones eso fue lo que te pregunté ahorita las instituciones del gobierno las instituciones gubernamentales porque se supone que si yo soy el ministro de educación yo sé cuánto desvinculado tengo son 100 mil 200 mil medio millón Contraloría por ejemplo no se tiene un presupuesto total de cuánto es que se le deben a todos los desvinculados del país porque esa es la pregunta del siglo o sea porque se supone que cada institución debe saber cuánto desvinculado tiene este es un gobierno que ha estado funcionando esto es algo sencillo este es un gobierno que ha estado financiándose con préstamos todo el mundo sabe que la economía está por el suelo producto de la pandemia entonces este es un gobierno que se ha estado financiando con préstamos y como decía Carlos Segura Foster vive de la mentira el presidente acaba de anunciar en el día de ayer que ya la recuperación del turismo y todo el mundo nos quedamos cuando todos nosotros sabemos la población sabe que está quebrada que está quebrado el sector turismo que los hoteles están la mayoría y él dice que la recuperación ha sido exorbitante inclusive anunció una cifra bueno pero cuando tú ven a ver tal vez le están dando esos datos y él no sabe bueno o sea le están pasando datos erróneos y él tal vez cree en esos ministros que le estén pasando esos datos a mí me preocupa mucho de verdad como vemos la desesperación incluso vimos creo que fue antes de ayer alguien se tiró del puente digo no estamos diciendo que también es por el asunto de culpa del gobierno jamás pero vemos como la gente tiene una desesperación cada día más los la canasta familiar en aumento cada día más más desempleados poniéndose la enchina para que las personas puedan cobrar su dinerito para pagar su alquiler para poner algún negocio porque el mismo caso de estas tenemos la línea buenas tardes desahógate buena cómo está sí buenas adelante de dónde nos hablan le habla Teófilo Reyes de Santiago adelante Teófilo mira relacionado con las con las famosas de vinculaciones que eso es una falsedad si no yo estoy cancelado desde junio o sea yo tengo ya más de siete meses cancelado la dirección general y aduana yo he violado mi derecho ya en varias ocasiones en aduana yo fui cancelado y luego reclamé y reclamé y después me ingresaron con el fin de una supuesta pensión y ahora me cancelaron y me dejaron sin respuesta cada vez que llamo me dicen lo suyo está en proceso lo suyo está en proceso lo suyo está en proceso eso es un ATM allá ante el truco el movimiento mira que bien habrá que levantarse para el pueblo completo tendrá que levantarse yo nunca pensé que se iba a haber una bumbada reclame de manera responsable porque estos falsantes no van a dar respuesta porque esos funcionarios muchos de ellos no saben ni dónde viven mucho menos para manejar con delicadeza Teófilo el caso suyo fue el caso que yo traté con el director de la aduana Teófilo y de lo que han dejado su sacrificio aquí en las instituciones del Estado Don Teófilo una pregunta el caso suyo el doctor le está haciendo una pregunta tal y adelante que si el caso suyo fue el caso que yo traté con el director general de aduanas exacto exacto yo voy a llamarle hoy mismo al director general de aduanas porque es increíble el señor Teófilo es una persona ya de 71 años con cáncer y está esperando una pírrica prestaciones laborales una pírrica oye y son 98 mil pesos y el el director general de aduanas me dijo que eso estaba resuelto hace aproximadamente 15 días ahora mismo saliendo del programa le voy a contactar Don Teófilo mira esa persona esa persona que ellos acabaron de hacer un reconocimiento y reingresarla para atrás que se llama Manuel Terrero que fue de los hombres ranas de tamaño fue 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 compañero mío en aduana trabajó conmigo en investigaciones aquí en el ciudad y dimos el todo por el todo por la institución defendiendo la institución enfrentando el contrabando y hasta intentos de asesinato contra mí y hoy la respuesta que yo recibo de estos irresponsables es esa entonces ellos que hagan que sigan en ese camino que recuerden que nadie da lo que no tiene si usted no tiene morales responsabilidad usted no va a terminar con responsabilidad usted va a terminar siendo un irresponsable no importa el nivel que usted se encuentre gracias muchas gracias Eli otra pregunta otra pregunta veo que el gobierno ha pedido que todas las personas se integren a la a su trabajo a sus labores a la normalidad a la normalidad laboral que va a pasar entonces con relación a a cuando vengan por ejemplo los mismos desvinculados el choque por ejemplo tal vez de piquetes internamente cuando lleguen estas personas que también puedan ser yo de verdad mira yo tengo como es como una telaraña que tengo no sé cómo se van a hacer todas estas cosas de verdad bueno producto de la improvisación que estábamos viendo el plan de vacunación ustedes han visto que apenas llevan un millón de vacunas llegó un millón que todavía no ha sido distribuida puede ser que el lunes o el martes y entonces de verdad como bien dice Giselle el presidente derogó uno de los artículos y ya llamó al horario laboral es lo que yo decía como la economía está rezagada para después de semana santa porque ya lo que viene es una semana exactamente pero cuando que se van a integrar cuando es el lunes ya a partir del lunes pero ya la próxima semana es semana santa en dos semanas porque estaban trabajando hasta el mediodía y solo el 50% del personal está muy bien ya más los de 70 años adelante salvo excepciones como la mía que nunca me han dicho vete para tu casa y bueno que la edad suya aunque tú no la aparenta supuestamente usted no podía estar trabajando pero me dijeron que no que yo tenía que seguir porque me necesitan los muchachos lo necesitan bueno yo lo que entiendo es Eli que de verdad tú has puesto esta línea estas líneas telefónicas calientes porque la gente también necesita orientación así es hay muchas personas desorientadas para que entonces nosotros podamos y pedirle a la gente que ya no pierda más tiempo que accionen legalmente a los de educación que por favor vayan a los distritos vayan y protesten porque es la única manera de que este gobierno sordo, ciego y mudo pueda pueda quizá escucharlo un poco a través de la prensa el poder del cuarto poder del estado por lo tanto la gente tiene que protestar no puede ser indiferente y no pueden ser atropellados como el caso que vimos aquí de la gente del plan social de la presidencia la ministra de la juventud no recibe a los jóvenes cientos de jóvenes que no le quieren pagar sus prestaciones laborales entonces de que que estamos hablando donde están los derechos donde está el estado democrático y social de derechos que está consagrado en la constitución pero Eli tú sabes algo yo entiendo que muchos ministros y directores tal vez no se ven también entre la espada y la pared al no tener un presupuesto al no tener una línea comunicacional de que es lo que se va a hacer prefieren no recibir eso es lo que yo puedo entender o sea cuando tú vas a una institución gubernamental que tú no tienes un presupuesto para responder a a doscientas trescientas cuatrocientas personas tú prefieres mejor quedarte detrás del telón y decir bueno porque hagan todas las huelgas que quieran porque nosotros no tenemos cuarto bueno acá yo tengo como una inquietud ¿qué es lo que es Pepe Abreu? ¿qué es Pepe Abreu aquí? Pepe Abreu ese señor ese señor es el presidente de la confederación de la confederación sindical clasista no del sindical clasista de Carbiel del Río él es del Senus ¿qué pasa con él? porque yo no lo veo pronunciamos en favor no hay sectores Pablo es justamente lo que tú dices tiene mucha yo no lo veo bueno pero tú no viste tampoco pero tampoco tú viste el 8 el 8 de marzo el Día Internacional el Día Internacional de la Mujer tú no viste acompañando a la señora Wendy con su cuerpo desnudo a ese sector no porque eso es una politiquería barata no tampoco no el de esa señora oye aprovecharon esa situación para hacer politiquería barata usted dice de ella desnudarse ese día no bien lo de la desesperación peor es que ella se suicidara esos politiqueros esos politiqueros que encontraron eso bien debieron haberle llevado una bata a ella para que se la pongan pero cuál es politiquero una politiquería barata yo difiero de ti hay algo desesperado una madre que no tiene que le deben 235 mil en obras públicas Grisel y entonces no se lo quieren pagar hoy no debiéramos estar hablando de ese tema eso fue politiquería barata no usted lo ve así gracias a Dios que le resolvieron a Wendy por eso la resolvieron a ella porque yo estoy esperando que al gobierno accione porque se le va a armar una burbuja es decir tanta gente desvinculada usted se imagina que aparezca alguien que quiera juntar ese grupo entero para una gran manifestación el primero de mayo ahí ya se están convocando diversos sectores están convocando para el primero de mayo que es el día del trabajo al Palacio Nacional a las 10 de la mañana y tú vas a escuchar en los próximos días sobre esa convocatoria porque este gobierno tendrá que escuchar a alguien ahí no cabe toda esa gente bueno precisamente como el asunto entonces el primero de mayo tú sabes que es el día del trabajo entonces a todas estas personas se le están vulnerando los derechos laborales entonces tanto la gente de la CAS de educación de industria y comercio de todas las instituciones ministerios de la juventud están haciendo una gran convocatoria la gente de obras públicas señores lo que está pasando en obras públicas pero ¿por qué no lo hacemos en el Félix Sánchez eso? ¿eh? ¿por qué no lo hacemos en el Félix Sánchez se convierte en un concierto es donde el presidente donde el presidente pueda escucharlo frente al Palacio Nacional caben 2.000 gente bueno no caben más caben más hay más de 2.000 personas del puente del puente milla del puente milla la máxima ellos van a ver tanto pero si vienen 5.000 o 6.000 ellos van a ver fácil no caben 6.000 y ahí vamos a llegar a la Plaza de la Bandera la multitud de gente no caben 6.000 tampoco en la Plaza de la Bandera ¿cómo va a ser? le va a pasar como el mítin de Juan Boa del millón en el estado de Quiqueya que cabían 11.000 gente dijo que había un millón con la cantidad no se juega aquí se sabe medir cuánto caben arriba de un mosaico pero la protesta no te ha hablado de cantidad lo importante es que van para allá a protestar ese día el primero de mayo y es justo su reclamo además que coincide con una eso tiene una coordinación doctor sí, sí tengo informe de que tanto cada grupo en las instituciones Grisel señores tenemos llamada buenas tardes desahógate buenas tardes buenas tardes buenas tardes desahógate sí, buenas tardes ¿quién nos habla? Joana Cepeda de la provincia de Duarte adelante Joana buenas tardes me da mucha tristeza ver ese señor que hable así de esa manera él quiere que los demás desvinculados tengamos que encuerarnos para que lo paguen ay ¿de dónde de qué institución tú eres Joana? es empleada del Ministerio de la Juventud ven justamente ¿cuál es la situación que está pasando con los jóvenes que fueron desvinculados en el Ministerio de la Juventud Joana? tenemos alrededor de seis meses esperando nuestras prestaciones laborales no somos recibidos por la institución llamamos inconstantemente toda la semana y nos dan respuestas diferentes a cada uno de los que llamamos o sea no nos dan una respuesta certera de mira esta es la situación estamos haciendo esto se está haciendo esto no nada Joana ¿no ha pensado usted de accionar legalmente en contra de la Ministra y del Ministro? claro que sí ya todas esas acciones se están tomando porque en realidad ya estamos cansados de esperar ya estamos cansados de cuentos no así no con el dinero de nosotros no se puede jugar ¿de cuántos desvinculados Joana ¿de cuántos desvinculados estamos hablando? estamos hablando de alrededor de 150 increíble en la provincia de Duarte y no botella no botella gente que cumplían horarios gente que ponchaban todos los días muchas personas de servicios generales personas mayores personas con licencia empleados que también eran de carrera ¿ustedes saben lo que es? no es una burla que bueno que se hayan producido ese tipo de llamadas porque aquí habrá gente que pensará que yo estoy descubriendo el agua tibia pero yo no he venido aquí a hablar de mentiras sino que lo que estamos viendo es gente buenas tardes desahógate entonces me va a tocar mi buenas tardes ay mamacita bueno yo de verdad digo que permíteme lo que me preguntó me preguntaba Pablo mira la coordinación sí déjame contarte tú sabes que hoy hay una una forma mágica de reunirse que es los grupos de whatsapp sí y entonces los 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 vinculados cancelados de la CAS tienen sus grupos tienen dos o tres grupos los de obra pública los de industria y comercio pero inclusive hay grupos por provincias sí o sea tú yo te digo el grupo de INAPA de San Juan de la Magona el grupo de INAPA de Santiago Rodríguez o sea hay una intercoordinación con ellos por lo tanto cada uno de esos sectores estarán promoviendo la protesta del sábado primero de mayo que es un día emblemático que va a coincidir con otros sectores y creo que para ese mismo día Botello tiene hacia el palacio una protesta por el 30% pero Botello tumbó la protesta no al contrario Botello sometió nuevamente reintrodujo el proyecto y ahora con un consenso porque ahora ya ya hay 112 legisladores que firmaron los diputados si los diputados esa sería la única salvación de la economía dominicana después todo sería historia o préstamo yo quiero mi chilito el 30% salvaría la dinámica económica del país Pablo pero tú ahorita hablaste desahógate buenas tardes bueno estoy llamando para desahogarme también claro adelante ¿de dónde nos habla? le habla Norria Alcántara de la provincia de Valverde ay Valverde bienvenido a Sol y el desahógate un abrazo soy desvinculado del Ministerio de la Juventud también también del Ministerio de la Juventud 16 años donde mi juventud casi completa en esta institución desvinculado sin ninguna información yo he visto un presidente indolente pero no yo creo que es un gran increíble que un gobierno no pueda ser institucional yo me entiendo esta vaina de Berlín de verdad que sí ¿qué ha cambiado? ¿qué ha cambiado? muchas gracias el cambio Pablo buenas tardes desahógate felicidades el sol está Elif Hernández en el aire claro que sí un abrazo acompañando al equipo del desahógate el único espacio donde la gente puede pasarse aquí yo estoy llamando yo estoy llamando a la provincia de Valverde yo fui vinculado del Ministerio de la Juventud donde todavía la turba de juego desde agosto no han entregado ni la prestación laboral ni la información de lo que está en proceso ni nada de eso pero es que dice la ministra cuando ustedes porque es que hay un plazo legal que establece el artículo 63 oigan 63 de la ley 4108 establece claramente 90 días para entregarle o sea de lo contrario están en falta mucha gente no han pensado ustedes como grupo de la juventud hacer algún tipo de protesta o algo frente al ministerio encadenense ahí hagan algo porque tendrán que escuchar a los funcionarios indolentes si mira mi hermano yo te conozco bien y conozco tu sapiencia yo soy Martín Forián el director de la juventud de Bauruco nosotros hemos llamado hemos hecho toda la persinencia con una ministra que mal usó la ley de defunción pública y tenía también intransparencia por eso fue quitada y esta gente todavía viola la ley de administración pública y también nos están atropellando nuestro derecho de que no hayan transportaciones laborales nosotros estamos pidiendo estamos siguiendo un derecho que está en la constitución y en la ley lo que pasa es que nosotros queremos tratar de hacer y vamos a hacer todos los jóvenes que estamos vinculados del ministerio son 6-7 a accionar legalmente porque si no que no repuestamos tienen que hacer una consecuencia simultáneamente con la acción legal hagan un tipo de protesta ahí frente al ministerio ocupen la Winton Churchill que al menos el tráfico se le dificulta al presidente y cuando el presidente pregunte que es una protesta porque Dios mío yo para mí como dice Pablo para mí que el presidente no sabe pero este presidente no ve televisión no escucha radio no verdad señores vamos a dar antes de despedirnos que ya vamos a despedir el programa que nos llamen al teléfono desahogo 849-284-0169 para comunicarse con el doctor Elix Fernández para darle su número de teléfono Grisel tiene problemas económicos a partir de ahora porque va a hacer colapsar la central de Sol a Adriano Española le va a pasar la cuenta porque está está colapsando la central de la república vamos a hacerle un llamado vamos a dejarle que él le haga ese llamado como abogado perfecto mire el presidente Luis Abinader como bien decía Grisel Sánchez al inicio de este programa que yo lo escucho y lo grabo usted es el presidente de todos los dominicanos y dominicanas presidente ponga el oído en el corazón de toda esta gente que ha sido desvinculada presidente Luis Abinader usted es un hombre sensible un hombre que conoce estamos en medio de una pandemia que tiene 15 meses este país cerrado donde la gente no está produciendo muy poco y esta gente no le está solicitando la reposición lo que está lo que le está solicitando presidente es el pago de unos derechos adquiridos legalmente así es sus prestaciones laborales presidente si no hay recursos usted ha cogido préstamo para todo tipo de cosas injustificadas presidente si es necesario tome un préstamo para que usted pueda honrar las prestaciones laborales de estos pobres hombres y mujeres dominicanos que hoy día que hoy día y lo confieso aquí en este programa de Zahoga TRD están cruzando el umbral de la esperanza así es señores buenas tardes buenas tardes les queremos mucho hasta el próximo sábado bye bye sol 106.5 la más interactiva